Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez. Hoy Panorama Prensa.com les ofrece una cobertura especial sobre los ataques contra la prensa que incluyó el bloqueo de accesos al diario. Obreros de la empresa Transcaribe Trading mantienen los ataques contra la prensa la noche de ayer jueves con camiones volquete. Los accesos al diario fueron bloqueados por tres horas y media para impedir la salida de los diarios, la prensa y mi diario este viernes 3 de agosto. Pese a las acciones de los trabajadores, los ejemplares de los periódicos pudieron ser entregados para su respectiva circulación, en tanto que miembros de la sociedad civil organizada repudiaron las acciones de los trabajadores de Transcaribe Trading. Esta mañana continuaron las protestas de los trabajadores de la empresa Transcaribe Trading frente a las instalaciones de la prensa. Los obreros mantuvieron cerrada la avenida 12 de octubre por lo menos una hora. Fue necesario que agentes antidisturbios llegaran al lugar para despejar la vía. Los trabajadores advirtieron que continuarán con las medidas de presión. Piden que se escuche y publique en primera plana su posición. La directora de la prensa, Lourdes de Ovaldía, reaccionó tras los ataques de los obreros contra el medio de comunicación. Más que lamentable, es asombroso. Aquí desde las 10 de la noche tuvimos sitiada la corporación. Todas las entradas y salidas estaban cerradas por estos equipos pesados de la empresa Transcaribe y a pesar de la presencia de la policía no se movía ninguno. Entonces, para mí eso realmente es preocupante. Los gremios periodísticos también se pronunciaron tras las acciones de los obreros. Grisel Betancourt, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, dijo que estas acciones rompen con todos los esquemas de la democracia, en tanto que el Fórum de Periodistas aseguró que con el bloqueo de accesos al diario no solo se viola la libertad de expresión, sino el derecho que tiene el ciudadano de estar informado. El sindicato de industriales de Panamá calificó de inadmisible lo ocurrido cuando el grupo de trabajadores de la TCT sitió las instalaciones del diario. En un comunicado, el sindicato manifestó que resulta inadmisible que una empresa privada permita la utilización de sus equipos para infringir la ley y violar la Constitución. El gobierno emitió un comunicado en el que señala que el derecho a protestar no implica violar la ley. El ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, aseguró que no tiene nada que ver con el conflicto y explicó que aunque anoche, durante las acciones de bloqueo, se utilizaron conos identificados con el nombre de la entidad que dirige el MOB, no ha avalado estas acciones. El atleta panameño Irving Saladino no logró clasificar en los Juegos de Londres 2012 en el salto de longitud al fallar los tres intentos. Busque los detalles de la participación del colonense en el especial de olimpiadasdeprensa.com. Ahora les presento el resumen de las informaciones que publica la prensa este sábado 4 de agosto. En Panorama busca reacciones ante los ataques de los obreros de la empresa Transcaribe Trading contra la prensa. En deportes encontrará todos los detalles de la participación de Irving Saladino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y en Vivir Más se publica información sobre lo que sucedió en el concierto de Prince Royce en Panamá. Recuerde buscar este sábado el suplemento a la mesa en la prensa. Así culminó panoramaprensa.com en su edición de este viernes. Nos vemos el próximo lunes.